Música Pero yo sé de que mis costos se componen de dos partes, costos variables por una noche y costos fijos por peluche y yo sé de que mis costos variables por peluche ascienden a 5 soles 50 ¿cierto? Entonces, si estuviera en el punto de equilibrio mis costos fijos por peluche deberían ser de 4 soles 50 Si 4 soles 50 es el costo fijo por peluche entonces estoy en el punto de equilibrio Pero también sé de que mis costos fijos totales son 4 1.790 soles Y sé que si esto lo dividiría entre la cantidad de peluches perdidos me daría justamente el costo fijo por peluche peluche El costo fijo total es entre la cantidad de peluche me da el costo fijo por peluche y entonces terminé la emoción matemática subo acá un poco por aquí y al final divido el ejercicio de los 90 soles entre 4.50 y me da y me da un resultado de que debo de vender 398 que luches al estar en el punto de equilibrio ¿Y por qué? porque se me ocurrió que se me ocurrió que se me ocurrió renunciar es algo malo no es nada malo pero recuerden que es más arriesgado ¿Qué habría pasado si no habría renunciado? Esto un primer abajado ¿no es cierto? De todas maneras igual me pondría un sueldo por hora por mi tiempo que fue en el decimal en el entonces pero obviamente la cantidad de peluche se le ha reducido en el punto de equilibrio si hay 250 por eso todavía debería de impuesto así es y en este modelo también hay que crear el tema de impuesto si se me ocurrió en el momento es mejor tener el trabajo y mantener ese tipo de negocio para poder probar así es por eso a muchos de los emprendedores les digo si ustedes también están seguros del negocio si trabajen doble no trabajen en una noche ¿no importa que no vean este quiebra? ¿importa? ¿Alguien te da? 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 delan no es eso entonces se pueden a vender y en seis meses se dan cuenta si el negocio funciona ¿El cierto por ciento hay que hacer? Pivoteo Ah, se encuentran que el negocio que funciona y ahí hacen el negocio y se agarran pero obviamente es un tema ya subjetivo es un tema que ya debe ser de cada empresa depende de cada uno de ustedes ¿correcto? entonces, veíamos con el ejemplo real mucho sobre el habla vamos a poner un ejemplo real voy a hacer este ejemplo para poder alcanzar los tiempos igual voy a acabar una hora después con todos ustedes entonces, lo que tenemos que hacer con todos ustedes es, cuando nos coordinamos la asesoría con el equipo de empresa propia tenemos que hacer un modelo de negocios con un producto mínimo viable ¿cierto? hacer costos pero ver justamente la cantidad de productos que debo vender como mínimo para que el negocio no vende viable pero en el ejemplo que les puse era un solo peluche ¿qué pasa si el negocio vende joyas? no vendes una joya vendes diferentes tipos de joyas en una juguerilla vendes diferentes tipos de jugo diferentes tipos de salón entonces, en ese caso ya el punto de equilibrio no se determina por la cantidad no se determina por los ingresos frutos vendidos vamos a jugar un poco por eso ahora si lo ven bien todos lo ven bien, dame un poco más grande ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ok entonces, ¿cómo proceden a eso de acá? yo voy a inventarme una cantidad de ventas por ejemplo ya entre todo el tema de impuestos en el nuevo bus, por ejemplo solamente puedo vender hasta 30.000 soles voy a jugar ¿qué pasaría si vengo hasta 30.000 soles? entonces lo que tengo que hacer aquí eso lo vamos a hacer nosotros en realidad es vamos a trabajar con negocios anteriores con negocios anteriores te pudieras usualmente el 50% de las ventas de los ingresos, perdón corresponden a los cubos y el otro 50% corresponde a las otras cosas sándwiches, producciones es una más o menos tendencia más o menos ¿cierto? entonces lo que yo voy a hacer es este es el mami, la regla de control voy a asumir una cantidad por ejemplo en este caso 30.000 soles como sé que 50% son cubos automáticamente por fórmula sale que voy a vender que se vienen cubos me mire sándwiches 3.000 de montes y 3.000 de montes por porcentaje si esto lo explico obviamente todo cambia correcto los precios también el mercado y en este caso las cantidades ya vienen a ser dividiendo ingresos entre precios ahora inclusive no lo he escondido en realidad pero en realidad cuando hagamos el trabajo con ustedes deberíamos inclusive contratimos jugos y cada tipo de jugos deberíamos un porcentaje para hacerlo lo más de peso posible pero en este caso como es una clase lo estoy haciendo de manera sencilla bien entonces ¿cuáles van a ser los contos fijos? alquiler local dos mil sesiones es un lugar pequeñito teléfono el cable en el ámbito trigo 250 de telefónica peso del administrador poner a seis trabajadores dos turnos doles turnos mañana turno noche tres tres salen nueve mil soles luz y agua mil soles al vientre 250 soles otras cosas más pueden aparecer por acá impuestos de creación de la empresa página web creación de la marca etcétera esto puede ser bastante mucho más alto pero como son fijos esto no varía esto no se mueve pero es una cosa muy interesante toda juguera todo negocio requiere de activos requiere de licuadoras requiere de mesas de sillas de cocinas etcétera ¿no es cierto? entonces pero esos activos no duran un mes duran tres años cuatro años cinco años no lo sé entonces lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente tenemos que agarrar cada activo del negocio y poner el precio de compra por ejemplo una cocina 1500 soles un ejemplo nada más y esta cocina me puede dar hasta 10 años de repente pero económicamente hablando yo tengo que tener una cocina que funcione bien entonces he decidido renovarla cada tres años cada 26 meses